Ya tenemos los ingredientes listos y también nuestro invitado. Si quieres saber qué vamos a preparar el día de hoy, pues quédese en la hora de comer. Bueno, pues ya están viendo aquí a nuestro invitado, Claudio. Listo, ¿verdad? ¿Algo diferente? ¿Cómo estás? Así es, pues algo rico. Ahora nos vamos a ir a dar una vuelta por ahí por el sur de España. Ay, no, bueno. A las tierras catalanas. ¿Cómo ves, Jess? Quiero, me parece perfecto. ¿Qué nos trajiste? Pues mira, hoy pensamos en un brunch catalán, así le puse. En realidad es una combinación de dos platos. Los dos son muy sencillos y bueno, pues por eso decidí juntarlos. El primero va a ser un gazpacho. El gazpacho es una sopa de tomate que la elaboran de diferentes maneras en este... en distintas regiones de España. Por ejemplo, en Andalucía lo hacen frito y después lo ponen a enfriar. Y en Cataluña lo hacen de esta manera, en algunas casas, con melón, con pepino y es una sopa fría y en crudo. Queda buenísimo. No, pues ya me imagino. Entonces ojalá que les quede igual de buena también a ustedes. Se apuntan todos los ingredientes y luego ya se fijan muy bien en el paso a paso. Así es. El gazpacho lo vamos a completar con un montadito que vamos a untar nuestro pan a la española, ¿verdad? Con un pedazo de jamón serrano y un huevito de codorniz estrellado arriba. Se va a ver precioso además. ¡Qué rico! Entonces apúntele bien y regresamos a elaborar. Estos son los ingredientes para preparar Brunch Catalán. Para el gazpacho, 300 gramos de tomates, 3 rebanadas de melón, medio pepino, el jugo de 2 limones, un diente de ajo, aceite de oliva en cantidad necesaria, sal en cantidad necesaria y 5 hojas de hierbabuena o menta. Para el montadito, un bolillo, medio tomate rojo, un diente de ajo, una rebanada de jamón serrano, 4 huevos de codorniz, aceite de oliva en cantidad necesaria, sal y pimienta al gusto. Oye, pues varios ingredientes que tenemos por ahí, Claudio, decías tú del melón, pepino, pues me hace una combinación interesante. Así es, es súper fresco, te digo, es una sopa fría y si quieres comenzamos ya. Mira, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestros tomates. En esta ocasión, si te fijas, yo traje tomates que están así al punto de la sobremadurez. Lo que vamos a hacer es simplemente les vamos a poner una crucecita así, ya viste, y los vamos a dejar remojar en agua hirviendo por unos segunditos solamente. La idea es quitarles la piel porque pues vamos a hacer la sopa de tomate fría y no queremos tener pues la sensación de los pellejitos, ¿verdad? De la piel. Entonces, así es nada más una crucecita y es una mini vuelta, ¿verdad? Que tenemos que darles. Vamos a dejar un tomate ahí, ese nos va a servir para el montadito. Y bueno, si te fijas aquí ya los tenemos, es solamente entonces una mini vuelta. Ahorita se va a desprender y le quitamos la... Exactamente. Mientras eso está así ya, lo que vamos a hacer es empezar a preparar nuestra sopa y para eso, muy bien, te voy a pedir que tomes el contenedor que está ahí atrás. Le vamos a poner poquito ajo, no hay que exagerar con el ajo porque ven crudo además, entonces bueno, no se trata de que predomine el sabor, se trata de que complemente tantito, pero no que predomine el sabor. Muy bien. Y mira, nuestros tomates ya deben de estar... O sea, así, expreso. Lo que vamos a hacer es decir, rapidísimo, esto solamente para despegar la piel, no queremos que llegue, que se cuezan los tomates y ni siquiera que se calienten. Aunque de todas formas le vamos a dar una enfriadita en el refrigerador antes de servirlo y exactamente, ya descubriste por qué están... Es el secreto. Exactamente. Ahí los puedes poner ya directamente al bowl que tú tienes. Ajá. Y bueno, mira. Mira nada más, qué rico. Se vuelve facilísimo. Y bueno, en un momento dado si a alguien no le molestara la consistencia de la piel del tomate, pues bueno, se lo puedes dejar. Inclusive a nivel de proteínas, vitaminas y demás es mejor, ¿verdad? Claro. Fibra y todo eso. Es lo que dicen. Así es, así es. Que ahí está toda la fibra, ahí está todo lo bueno. Así es. Pero bueno. Y bueno, te platico ya, quiero aclarar que seguramente pues va a haber personas de ascendencia española y probablemente dicen, oye, pero es que así no es como mi abuela lo hacía. Lo que pasa es que los gazpachos ya, es pues como los moles en México, ¿no? Cada abuelita, perdón, cada abuelita tiene su receta y bueno, pues unos le ponen unas cosas, otros le quitan otras, pero pues básicamente los gazpachos, hablamos de gazpacho, de una sopa de tomate. De tomate y... Fría, exactamente. En Andalucía, como te decía, primero la ponen a freír en algunas partes también, la ponen a freír y luego la ponen a enfriar. Entonces es una sopa de tomate cocido, en nuestro caso va a ser una sopa de tomate crudo. Crudo. Y lo vamos a complementar con el pepino y el melón que queda buenísimo, vas a ver. Oye, pues ya me imagino, mira nada más, una comida, pues el día de hoy te digo, diferente, porque no estemos acostumbrados a mezclar estos ingredientes, yo creo. Claro, genial para llevarte la de día de campo, por ejemplo, te llevas un tupper, ¿verdad? Una jarra, exacto, con esto y lo sirves en frío súper bien y bueno. Mira, había puesto yo este aquí para las... Para las basuritas. Muy bien, ¿cómo vas tú, Fray? Yo ya, mira, ya acabé. Perfecto, bueno, entonces ya tenemos nuestros tomates, tenemos el diente de ajo ahí adentro. Ufa, borzote ya, ve quitándole las hojitas y solamente las hojitas ahí adentro. Yo traje hierbabuena. Hierbabuena. Pero si ustedes encuentran menta, también está muy bien. Oye, qué linda hierbabuena, es de tu patio, ¿verdad? Es de mi jardín. Ah, muy bien. Modestia aparte. Bueno, perfecto, es que se vale. Hay que tener también, bueno, la gente que tiene ahí en su patio algún espacio, pues que aprovechen. Claro, en vez de tener flores y eso, bueno, pues tienes hiermitas aromáticas. Lo que vamos a hacer ya es que le vamos a poner el jugo de un limón. De un limón. Yo ya le quité previamente las semillas. Muy bien. Si tienen un exprimidor en su casa, mejor. Vamos a ponerle uno y medio, ¿qué te parece? Ok. Un poquito de sal, ¿puedes poner ya, por favor? Claro que sí, déjame traigo la sal. Aquí está, mira, de este lado. Ahí tienes una, ¿verdad? Aquí tengo una. Te la paso. A ver. Un poquito de sal. Una pizca. Vamos a ponerle también un poquito de pimienta. Muy bien. Por acá tienes pimienta. Exacto, dos, tres vueltecitas al molino. Una, dos, tres. Bueno. Muy bien. Ahí está. Y al final vamos a ponerle unas cucharaditas de aceite de lima. Dos, está muy bien. Yo traje un aceite que es muy perfumado. Entonces, bueno, con dos cucharaditas basta y sobra. Y ahora, Yas, por favor, si eres tan amable. El trabajo difícil. Vamos a ponerle solo una gotita de agua para facilitar que se muela muy bien. Si hace falta más, le ponemos más. Pero bueno, normalmente con eso debe de tener suficiente. Y más porque el mismo jitomate va a sacar también así su jugo, ¿no? Exactamente. Bueno. Y nada más. Oye, ¿esto con qué lo acompañaríamos? ¿Un vinito? Un vinito rosado iría genial. Una cervecita bien fría. Como dicen los españoles, una cañita. Ah, bueno. Pero un vinito rosado va muy bien. Un vinito blanco bien frío también iría perfecto. Bueno, voy a empezar yo con el pepino. Y bueno, como dicen las abuelas, vamos a hacerle así para que no esté. Que todavía no sabemos por qué. Exactamente. Todavía no sabemos la razón científica. Pero dicen que mejor nosotros les hacemos caso. Ok. Si alguien sabe, pues estaría padre que nos lo compartieran, ¿no? Sí. Oye, Yas, por cierto, antes de que se me olvide. Ajá. La semana pasada estaba platicando con unos amigos de San Antonio, los Pedrosa, que les mandamos saludos a la familia Verdín. Ay, claro que sí. Y la señora Verdín me preguntaba cuál era el secreto para que no se le cayera el capeado de los chiles cuando los pone a capear, a freír. Ajá. Entonces, yo le dije que yo no sabía muy bien porque no es mi especialidad, pero ya ahora que preguntamos nos han respondido los que sí saben y dicen que todo el chiste es que el aceite esté súper bien caliente para que no se despegue el capeado, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, señora Verdín, si nos está viendo. Que tenga la temperatura adecuada el aceite, ¿verdad? Exactamente, que tenga la temperatura adecuada y que esté muy bien enharinado antes de ponerle el huevo. Oye, es que hay algunos de verdad que sí, se ven así como de revista y bien esponjaditos, bien bonitos y hay otros así que... Sí, y bueno, me imagino que como todo, ¿no? Ya es la práctica también. Claro, tienes un chiste. Pues es muy importante. Mira, lo que voy a hacer yo es que le voy a quitar las semillas. Las semillitas. Esta parte de las semillas. Ok. Que bueno, pues también si a ustedes les gusta no hay ningún problema, se los pueden dejar. Y bueno. Yas, si me quieres ir ayudando, por favor. Claro, yo con lo que tú quieras. El melón, sácale por favor la pulpa y en pequeños cuadritos. En pequeños cuadritos. Muy bien. Este melón. Mira, esto va a ser más o menos así. Vamos a quitarle por aquí esto. Muy bien. Y todo esto ya lo vamos a ir integrando en nuestra sopa fría. ¿También? Por cierto, ¿ya llevaste a cabo el control de calidad? Ah, no. Espera un momento. Espera un momento. Si nos falta un poquito de sal. A ver, ¿faltará? ¿Tú dices? No. ¿No? No. Perfecto. Hay que ir probando. ¿De limón está bien? Sí, no hay otra forma de... No hay otra forma de saber. De saber, si no es probando. ¿De limón estuvo bien? Sí, de limón también. ¿Aceite de oliva? ¿Se siente el sabor? Sí. Perfecto. No le pondría nada. Confío en tu buen gusto. Perfecto. Oye, dijiste pequeños cuadritos y yo aquí estoy... Pequeños cuadritos, así, mira, de este tipo. Es que creí que también lo íbamos a moler, entonces por eso dije, bueno, ¿todo cómo se va a moler? No, no te preocupes, no te preocupes. Me pone la muestra, a ver. Vamos a poner así los cuadritos lo más pequeñitos que podamos. Ah, perfecto. A ver, te digo. A ver. Aparte es súper refrescante esto, Yas. Y bueno, el melón de repente resalta los sabores riquísimos. Sí. Oye, y además, bueno, pues el día de hoy tampoco les vamos a complicar la vida a nuestros amigos de Mexicanal. En Estados Unidos pueden preparar perfecto esta receta, ¿no? Sabes que el día de hoy ni siquiera tuve que ir al supermercado, todo lo encontré en la tiendita de la esquina. Tenían muy buenos melones, tenían este pepino, los tomates estaban súper maduros. Ajá. Este, y bueno, yo tenía el jamón serrano, eso sí, en mi casa, ¿verdad? Este, si no hubiera tenido que ir al supermercado solamente por el jamón serrano. Y bueno, este, el jamón serrano lo podemos pedir, lo podemos encontrar bajo el nombre de Prociuto también, si viene de Italia. Yambón cruz, le dicen los franceses. Y bueno, pues la verdad es que aunque el mejor es bien sabido por todo el mundo, el mejor, mejor del mundo viene de España. Es uno que se llama jabugo, pata negra. El pata negra. Exactamente, o velota, ¿verdad? Es un, este, es un jamón que proviene de una raza de puercos que son negros, precisamente por ser llamada pata negra y te dejan la pata para que lo veas. Y bueno, la particularidad es, aparte de la raza, es que crecen al aire libre y comen solamente bellotas. Oh, es muy bueno. Sí, es muy bueno, es, este, desgraciadamente muy caro. Muy caro. Pero, este, nosotros podemos encontrar muy buenos jamones serranos o prosciutos, este, italianos, en el mercado, ¿verdad? Que no tienen que ser precisamente tan, tan caros. Ok, bueno, pues ahí está la sugerencia. Vamos a poner entonces esto aquí. Muy bien. Te quedaron perfectos. ¿Verdad? Perfectos, perfectos. Es lo que yo digo, espera. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es todavía agregar un poquito de aceite de olivo. Muy bien. Y vamos a revolver todo. Ya se nos empieza a antojar esto. Esto ya, ya no lleva, ¿otro? Es solamente revolver así. Ah, ok, y esto ya se va a quedar así. Esto ya se va a quedar así. Ah, yo ya quería molerlo, Claudio. Sí, sí, sí. No, 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 no todo va molido. ¿No? Se trata de que queden los cuadritos de... O sea, que se... Ay, no. Te detuve a tiempo, Yas, te detuve a tiempo. Ok. La moliste, la hierbabuena, el ajo, el aceite de oliva, el tomate, nada más. Nada más. Y esto se tiene que sentir. Exactamente. Y lo que vamos a hacer es que ahora lo vamos a poner en este recipiente, Yas. Ok. Y lo metemos al refrigerador. Mientras terminamos nuestro montadito, esto tiene que estar lo más frío posible. No duden en un momento dado, si no tienen el tiempo de meterlo al refrigerador, ponerle directamente unos pedacitos de hielo adentro, hielo potable nada más, ¿verdad? ¿Cómo crees? Unos pedacitos de hielo y se puede servir inclusive con unas perlitas de hielo. Bueno, pues entonces nosotros lo dejamos ahí, lo metemos al refrigerador. Por favor, al refrigerador y ahorita regresamos. Y nos vamos a la pausa. Claro que sí, regresamos a terminar lo demás. Va a estar delicioso. Va a estar buenísimo. Ok, nada de cambio. Ya estamos de vuelta. Claudio, estamos avanzando ya por aquí unos montaditos que vamos a hacer. Claro, y fíjate, aprovechando además que aquí en Aguascalientes tenemos muy buen pan de este tipo, pan este bolillo, pan morancés, ¿verdad? Se presta muy bien para los montaditos hasta en tamaño, ¿verdad? Y bueno, pues más o menos ya los tenemos aquí ya. Mira, vamos a poner aquí nuestros panes. A mí me gusta tostarlos así. Que quede tostadito. Exactamente, a mí me gustan bien tostaditos. Depende cómo le gusten a cada persona, pues los puede hacer. Y mira, lo que vamos a hacer es, nada más darle una... Crujientito. Rápida esto. Exacto. Vamos a ponerlo aquí. Y lo que vamos a hacer es, como los españoles, vamos a tomar primero nuestro dientito de ajo. Lo vamos a apachurrar. Y así, tal y como está apachurrado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a medio untar. Así, vamos a... Rico. Exactamente, así es más o menos como ellos le hacen, ¿verdad? Después vamos a tomar nuestro tomate y de igual manera vamos a untarlo. Ay, ay, ay. Algo así. Si están muy jugosos los tomates, pues mucho mejor, ¿verdad? Vamos a untarlo así. Y eso le deja el saborcito y delicioso sobrado. Exactamente, de ajo y de tomatito. Muy bien, nada más vamos a ponerle... ¿Me pasas un plato de los blancos? No, hombre, yo estoy... A ver, ya que se me hace agua la boca, ¿eh? Vamos a ponerlo aquí y vamos a empezar haciéndolos así. Después ya vamos a tomar nuestra rebanada de jamón serrano, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer primero nuestros huevitos. Ok. Para hacer los huevitos de codorniz es muy fácil. El único chiste realmente es la quebrada porque es cuando puedes romper la yemita. Ok. Vamos a hacer dos, yo me traje tres por sí. Entonces si la regamos... Exactamente. Esto debe estar en vivo y usted sabe, ¿verdad? Pues no vaya a ser. Ponemos primero aceite de oliva y mira. Si no puede ser, ¿cómo puede ser? Yo me traje... No, 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 no debería de serlo, no debería de serlo. Ok. Yo me traje este cuchillito que tiene sierra y el chiste es con la sierrita romperlos por arriba. Me vine yo preparado también. Exacto. Eso no es así como al... No, 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 así con una mano y eso, no, no, no es tan fácil. Me vine preparado con un pequeño, este, una pequeña flanera, puede ser cualquier otro tipo de contenedor y mira. Bueno, el primero no lo rompimos. ¡Qué pequeño! Nuestro sartén ya debe estar ahí. Acuérdense que el aceite de oliva es bueno para la salud y bueno, vamos a ponerlo así. Vamos por el segundo. A ver, entonces, ¿cómo fue con el cuchillo de sierrita? Exactamente, por la parte de arriba, se supone que la yemita, por así decirlo, ya se alojó en la parte de abajo, entonces no la vamos a ponchar y luego directamente a un contenedor. ¡Miren nada más! De esta manera, por ejemplo, en este caso se nos fue un poquito de cascarón, aquí nos permite corregirlo, lo retiramos, ¿verdad? Muy bien, y directamente al aceitito. ¡Miren nada más! Muy bien. Se hacen rapidísimo. Exactamente. Ahora mira, vamos a poner nuestro jamón serrano, como les digo, pueden ustedes escoger cualquiera, ya sea prosciutto, jamón serrano, jamón cru, el que sea, cualquiera que sea su procedencia. Por cierto, en México también hacen uno muy bueno. ¿En serio? Este particularmente viene de la región de Veracruz de Perote, está buenísimo y tengo entendido que en el estado de Oaxaca ya están haciendo algo muy parecido al jabugo que platicamos ahorita. Ah, muy bien, pues entonces habrá que buscar un producto. Bueno, estos bonitos ya están, exactamente. Lo que vamos a hacer es montar nuestro jamón serrano. ¡Qué rico! En el montadito. Vamos a montarlo en el montadito, ¿cómo ves? Perfecto, bueno, pues así. ¿Qué es tu liceo? Viene de España esta, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí es cierto, ahí se sube mucho para arriba y se sale para afuera. Entonces está bien, está bien dicho. ¡Qué padre! Yo traje unos palitos chinos para ayudarme porque no está así. Ya sabía, es verdad, que había que manipular ahí, perfecto. Exactamente. Ay, no, hay que tener todo el cuidado del mundo. Mira, esto. Lo desmontamos aquí. Ojalá no se note en la cámara cómo me tiembla la mano. Igual sí. No se crea. Es el pánico, es el hijo. No, no, no. Mira. Y este. Ya iba. Así debe estar. Así debe estar. Miren nada más. ¡Qué bonito se ve! Para terminar solamente ellas, vamos a poner un poquito de decoración. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a escoger unas ramitas bonitas. Para que se van a ir muy bonitas. De esta manera. Oye, esto está así de restaurante, ¿no? De carta. ¿Lo dudaste en algún momento ellas? Deberías incluirlo en alguna carta. Está incluido en la carta. Vamos a poner un poquito. Entonces deberías invitarnos a ese lugar. Están invitados todos. Perfecto. Oye, se ve lindo. Vamos a poner. No hemos terminado, no hemos terminado. Falta el carpacho. Puedes sacar, el gazpacho, perdón. Puedes sacar por favor. Carpacho, mira. Ya estoy confundiendo, Lucía. Puedes sacar por favor el gazpacho del refri. Sí, aprovecho de más también para mandarle saluditos a todos nuestros nuevos amigos, a toda la gente que está por ahí pendiente de Facebook, de la hora de comer, que nos pone algunas sugerencias, que nos pone algunos comentarios. Y bueno, pues nuestros nuevos amigos, muchísimas gracias. Patricia Figueroa, Ana Rodríguez también, que ha estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a Ruth y Barrera, a Carol Elizabeth Morán y a Celeste Berberena. Muchísimas gracias por estar ahí pendientes. Y muchas gracias también a la familia Verdín, oye de San Antonio y Los Pedrosa, que nos decías, Claudio. Que bueno, pues nos ven y están pendientes. A toda la gente también que ha visto los videos en Radio y Televisión de Aguascalientes o en la hora de comer, donde quiera que estén aquí en Aguascalientes, en otros estados, en Estados Unidos incluso, ¿no? Bueno, pues en todos lados, ¿verdad? Incluso sur de Canadá también llegamos por ahí a través de Mexicanal y en Internet pues llegamos a todo el mundo. Así que pues no duden en buscar todo eso. Y ahora sí, ¿verdad, Claudio? Sí. Me voy a llevar, mira, aprovecho el gazpacho. Vamos a ver. Ya está por aquí. Vamos a servirlo rapidísimo. Ya quedó frío. Como les decía, no duden en un momento dado de echarle este, algunos cubitos de hielo, no pasa nada. Oye, huele delicioso. Buenísimo, ¿verdad? Y mira, lo vamos a montar de esta manera. Yo te debería buscar una cuchara por aquí. Sí, sí, sí. Haz lo propio, por favor, Jazz. Haz lo propio. No, está delicioso. Vamos a poner algo así. Montamos con bastante pepino y bastante melón. Miren nada más. Voy a ponerle algo de decoración, ¿verdad? Un filito de aceite de oliva. No bueno. ¡Qué delicia! Y al final solamente a manera de decoración. Miren nada más, ¿eh? Vamos a poner un poquito de hierbas de nelo. Solamente. Para que le dé color. Para que le dé color. Claro, oye, no, hombre. Yo creo que nuestro plato está listo, Jazz. Está muy bonito. Hay que probar, pero hay que ir también a recordar los ingredientes para que en su casa, miren nada más, sirvan estos platillos de revista. ¿Lo quieres así o más bonito, Jazz? No, está hermoso. Así como se ve. Y bueno, si a usted le va a quedar así después de apuntar los ingredientes, pues por favor, apúntele bien. Ahora le recordamos los ingredientes para preparar Brunch Catalán. Para el gazpacho, 300 gramos de tomates, 3 rebanadas de melón, medio pepino, el jugo de dos limones, un diente de ajo, aceite de oliva en cantidad necesaria, sal en cantidad necesaria, y 5 hojas de hierbabuena o menta. Para el montadito, un bolillo, medio tomate rojo, un diente de ajo, una rebanada de jamón serrano, 4 huevos de codorniz, aceite de oliva en cantidad necesaria, sal y pimienta al gusto. Pues así es como le va a quedar a usted en casa si es que lo realiza. Yo sé que sí, estos montaditos se ven hermosos. Sí, hay por ahí también un salami que es, pues por así decirlo, enchilado, ¿verdad? Un chorizo, le llaman los españoles chorizo español, con dos rodajitas de chorizo y el huevito arriba también va súper bien. Y bueno, oye, yo quería mandar saludos. Adelante, pero claro. A la Cofradía del Vino de Aguascalientes, visítenos, somos un grupo de amantes del vino que nos juntamos cada 15 días, hacemos degustaciones, invitamos expertos que vienen a platicarnos sobre temas ya muy detallados y bueno, pues búsquenos en Facebook, Cofradía del Vino de Aguascalientes. Muy bien, pues entonces ahí búsquenos y además también decir, Claudio, de los chicos de ICUME, que oye, se van de prácticas y otros acaban de regresar y andan ahí todavía con mucho movimiento, ¿verdad? Exactamente, con mucho orgullo decimos que ahorita nuestros alumnos están de práctica en algunos de los mejores restaurantes de México. Eso sí. No dicho por nosotros, ¿verdad? Dicho por todo el mundo. Tenemos ahorita a nuestros alumnos precisamente haciendo sus prácticas profesionales, pero los invitamos a los cursos cortos que se están dando los sábados. Instituto Culinario México Europeo, 2006059. Pregunten por el chef Sandro Lely, díganle que nos vieron aquí en el programa de La Hora de Comer y este, bueno, pues muchos saludos, ¿verdad? Oye, viene ahí algo de comida italiana también. Acaba de pasar uno de comida italiana, se viene uno de comida japonesa, va a haber por ahí algo de comida regional, parece que se va a repetir el de cocina yucateca, se viene un curso de cerveza para catar cervezas y se viene el diplomado de sommelier profesional. Y los muchachos que se van a ir, el de las cervezas. Pues sí, se viene el diplomado de sommelier profesional avalado por la Unión Europea. Todo eso, todos esos cursos ofrecidos por el ICUME, mucha acentuación en los idiomas y en las prácticas profesionales en México y en el extranjero. Muy bien, pues saludos a Chef Sandro Lely y bueno, pues saludos a todos los chicos de ICUME y ya los estaremos viendo por acá de regreso en lo que se organizan, ¿verdad? Así es. En lo que llegan. Pero bueno, pues mientras tanto, oye, qué rico. Chef Sandro, un pésame por lo del partido de fútbol, ¿verdad? Contra España, qué barbaridad, pero bueno, sí, 4-0 nada más. Pero bueno, ni modo, ni modo, Sandro, no siempre se puede. Hoy algo español. Así es, por eso hicimos español si no hubiéramos hecho pasta. Oye, decían que no, que todo mundo, este, a lo largo del año nadie se fija ni se acuerda, nada, y que a final del euro no salió lo español, ¿verdad? Así es, así es. No, yo y mi abuelita que era de allá y entonces, a ver, cosas de la vida, pero eso también se comparte con comida. Así es. Y comida rica, así que Claudio, mil gracias como siempre. Gracias a ti, ya es más español que esto no puede ser, además. Bueno, pues pásenla bien, que tengan muy buen provecho y nos vemos en la siguiente. Ay, no, no, bueno, ¿qué me voy a quedar a probar esto? Así que. Sacríficate. Buen provecho, que esté bien. Buen provecho, que esté bien. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.